¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez. Esta vez espero enseñarles otro ritmo, aparte de la salsa, uno muy útil y comúnmente escuchado, que es la cumbia, ¿no? En todas las fiestas la escuchamos y en todas las fiestas que haya música en vivo va a haber una de estas para tocar cumbia, así que les voy a enseñar este ritmo que es súper sencillo. Entonces el primer golpe lo vamos a dar tapando así el parche con la otra y luego la abres, cae el tercero, cuarto. Cuatro golpes nada más. Entonces, tapado. Y bueno, a repetirse todo otra vez. Es todo el chiste de la cumbia y es también muy padre cuando se mete esta otra en juego. Por ejemplo, muy en Los Ángeles Azules he escuchado el ritmo ca-tum-tum, ca-tum-tum. Ese lo vamos a hacer así. Y otro adorno que podemos hacer con el primer ritmo, que es este. Un adorno que podemos hacer con este ritmo sería pasar nuestra mano derecha acá y hacer unos golpes alternados los que suenan así. Entonces sería... Música 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 Bueno, estos son ejemplos de cumbias que pueden tocar y adornar con las congas, ya vieron que es un ritmo muy fácil. Bueno, vamos a lo que sigue. Un ritmo muy chido que a mí me super encanta, que es la samba brasilera. Que bueno, realmente no es como que lleve congas en sí, realmente la orquestación de ese ritmo es con instrumentos propios de allá, como lo son los zurdos, la calcha, que es en vez de la tarola, muchos shakers, pandeiro y ese tipo de cosas. Pero cuando tengan unas congas y quieran meterles un ritmo de samba, se los voy a enseñar ahorita. Va a ser más o menos así. Bueno, ya saben cuáles son los tipos de golpes, espero que se les sea más fácil comprenderlos. Ok, voy a explicar la digitación, que vamos a empezar con cuatro golpes. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sería abierto, palma, dedos, tapado. Y uno en la hembra. Después regresamos de este lado. Con palma, dedos y un abierto. Ahí vamos a tener una palma y un abierto. Palma, dedos y alternamos. Y ahí se acaba. Eso hay que practicarlo bastante y poco a poco irle subiendo la velocidad. Para que al final suene algo así. Gobierno de México Con palma, dedos y alternamos. Y de nuevo consejero, que también hay abundancia. La pared es el nivel deably, y también hay un barco. Gracias.